¿Qué es la luna y Marte? Yo creo que la luna y Marte serán habitados de forma permanente por los humanos en unas décadas. No lo veo como una colonización de esos planetas por parte de grandes cantidades de humanos, pero sí creo que veremos en las próximas décadas humanos habitando la luna y Marte. La vida para el ser humano en el espacio es extremadamente difícil. Hay que reconocerlo. Pero, dicho esto, también hay que reconocer que el ser humano, casi desde sus orígenes, ha intentado conocer lo que hay más allá. Ir más allá de un río, ir al otro lado del océano, subir a las montañas más altas, pasar al otro lado de la cordillera, etc. La exploración es intrínseca a la mente del humano y a las capacidades del humano. Por tanto, no va a haber tampoco límites para que el humano intente ir a Marte y luego a otros cuerpos del sistema solar. La cuestión es cuándo y cómo. Todos los años pregunto a mi alumnado si están de acuerdo o no con que una de las grandes preguntas que hoy por hoy tiene la humanidad planteada encima de la mesa es si hay vida en el universo fuera del planeta Tierra. Siempre acabamos de acuerdo en que sí, que es una pregunta muy importante. Y, de hecho, ya se están poniendo los medios para intentar buscar formas de vida, fundamentalmente bacteriana, en algunos cuerpos del sistema solar. Pero también desde el descubrimiento hace más de 20 años de los llamados exoplanetas o planetas extrasolares, el ritmo de descubrimiento de planetas parecidos a la Tierra y su caracterización es vertiginoso. El descubrimiento en el universo de algún tipo de vida análoga a la que habita en la Tierra está intrínsecamente unido al descubrimiento de planetas habitables para el ser humano. Tan importante es localizarlos como que se encuentren a una distancia que nos permita llegar a ellos. Solamente en la Vía Láctea, se calcula, pueden haber 3.000 millones de planetas habitables. Entonces, las condiciones de habitabilidad, tal como entendemos nosotros la vida, serían que hubiera energía, digamos, proveniente de la estrella, una atmósfera, agua líquida y carbono. Todo esto tiene que ver mucho con la distancia que existe entre el planeta y la estrella. Si el planeta está muy cercano a la estrella, el planeta tendría una temperatura muy alta y el agua se evaporaría. Si está muy lejos, el agua se congelaría. Otro factor también es que el planeta tenga un núcleo metálico, puesto que de esta forma, al girar sobre sí mismo, genera un campo magnético que desviaría los rayos de alta energía, los rayos X y rayos gamma, que podrían dañar la vida en ese planeta. No obstante, el planeta habitable, o que se puede ser habitable más cercano a nosotros, está a 4,5 años luz. Lo cual, con la tecnología que tenemos ahora, es imposible prácticamente de alcanzarlo. Así que nos tendremos que centrar más en crear condiciones de vida aquí, en el sistema solar. Lo más fácil sería habilitar condiciones o generar condiciones de habitabilidad en la Luna o en Marte. Pues el ser humano, para vivir en el espacio, básicamente necesita lo mismo que necesita en la Tierra, pero además teniendo en cuenta las condiciones ambientales que tiene el espacio, donde tenemos que tenerlo viviendo en un entorno hostil y en unas instalaciones básicamente cerradas. Marte es del planeta cercano que puede ser habitable, que puede haber vida. Entonces los avances o la investigación va en ese sentido, en la búsqueda de vida, ya sea presente o que haya habido vida en el pasado. Los dos grandes descubrimientos que han habido, uno ha sido la detección del agua en el subsuelo de Marte, agua helada, y el otro ha sido la detección de metano en la atmósfera. O sea, el metano en la atmósfera, aquí en la Tierra, pues lo genera básicamente los sistemas biológicos, los sistemas vivos. Entonces es un indicador de que ha existido vida en Marte o existe. Lo que necesitamos para mantener a los humanos en vida es que puedan comer, por lo tanto generación de alimento. Necesitamos que puedan beber, por lo tanto todo el tema de recuperación de agua, etc., es vital. Y además necesitamos una atmósfera que sea respirable, por lo tanto eliminar el CO2, aportar oxígeno. Si en el siglo XX llegar a la Luna supuso el primer gran objetivo exploratorio del viaje espacial, en las últimas décadas el interés se ha focalizado en Marte, el planeta que originariamente fue más parecido a la Tierra. La Universidad de Málaga es uno de los varios equipos que trabajan en la misión Mars 2020. Cristalizó con el aterrizaje en la superficie de Marte del rover Perseverance, que en el momento actual está trabajando en la superficie de Marte explorando el entorno, el terreno, explorando el clima y explorando distintos parámetros físicos y químicos de la superficie, en busca, en último extremo, de la habitabilidad de Marte presente o pasada. Fundamentalmente se intenta encontrar las condiciones que ha podido haber para sostener la vida en el planeta, quizá en el pasado. Toda esta investigación va en el sentido de entender qué ha sucedido, cómo un planeta que tenía una atmósfera densa, unas temperaturas, digamos, suaves y agua líquida, ha pasado a ser un planeta frío, árido y seco. ¿Qué es lo que ha hecho que se produzca ese cambio climático? Quizá entendiendo esto podamos también entender qué nos pasaría a nosotros si hubiera un cambio climático y al final incluso revertir ese cambio climático que ha habido en Marte para hacerlo más habitable, para ver si se puede hacer más habitable. Es importante que no se establezca esa dicotomía en pensar que esos planetas van a ser planetas B para la humanidad en el caso de que no podamos seguir viviendo en la Tierra, porque creo que esa es una dicotomía que es falsa, porque en realidad nuestra primera obligación es mantener la Tierra como nuestro principal planeta habitable. Y eso no se puede poner en contradicción o en contraposición al hecho de descubrir otros planetas, explorar esos planetas, poder tener bases con humanos habitando en los mismos, pero no pensándolos como planetas refugio donde algunos humanos podrán habitar escapando de una Tierra que se ha convertido en un planeta inhabitable. Porque es que incluso la Tierra en una situación catastrófica es un planeta, digamos, mucho más habitable que por ejemplo Marte. La probabilidad de que un objeto como el que impactó en Chichurú, que acabó con la historia de los dinosaurios, se produzca es relativamente baja y podríamos incluso estimar que no va a ocurrir más que una vez cada 100 millones de años. Pero estamos hablando de que el de Chichurú ocurrió hace 66. La periodicidad no quiere decir que cada 100 millones de años se cumpla, pero estamos en un rango en el que eso puede ocurrir. No parece probable un futuro en el que el ser humano se vea obligado a abandonar la Tierra para habitar un nuevo planeta que hoy por hoy parece demasiado lejano. Nosotros somos parte integrante del universo, estamos constituidos por elementos químicos fabricados dentro de las estrellas. La Tierra es un elemento integrante del universo y no estaría de más que empecemos por cuidar el planeta. Por ejemplo, no hay recambio. En el momento no hay a dónde ir si deterioramos el planeta Tierra de forma irreversible. El Sol más o menos ahora está en la mitad de su vida, es decir, le queda combustible para unos 5.000 millones de años más. Y luego morirá, es decir, se termina su combustible nuclear y terminará con una estrella roja que se irá expandiendo. Pero la vida en la Tierra habrá desaparecido mucho antes, es decir, puede que unos 2.000 millones de años las temperaturas en la superficie de la Tierra sean tales que ni tan solo los microbios más resistentes lo puedan resistir. Y mucho antes los océanos habrán hervidos, se habrán evaporado, etc. Pero aún queda mucha vida en la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!